Algunas alternativas que es necesario ponerlas en práctica para ir mitigando, reduciendo o previniendo este tipo de descomposición social, pues no, pero antes de aquello, antes de poder plantear algunas alternativas, es necesario hacer una mirada hacia atrás. Para efectos de algunos proyectos se ha podido tener en cuenta o analizar, por ejemplo, algunas, alguna información que desde el 2009, 2012, 2016 y la última, 2017, me parece lo que fue, que hizo el CONSEC, el extinto CONSEC, este organismo que tenía la competencia justamente para llevar a cabo programas, proyectos encaminados a prevenir justamente el tema del consumo de sustancia en adolescentes. ¿Por qué hago relación del tema de sustancias psicotrópicas con delitos sociales, como por ejemplo, robos, hurtos? Porque estos estudios, tantos del CONSEC, como por ejemplo, del Conservatorio de Drogas a nivel nacional, como por ejemplo también de la, de las oficinas antidrogas de las Naciones Unidas, que ha hecho algunos estudios a nivel de Sudamérica y sobre todo también en el Ecuador, pues no. Y estos estudios, que son verificables, efectivamente, demuestran un par de cosas. La primera, mi estimado amigo periodista y ciudadanía esmeraldeña y todos y todas quienes escuchan este medio informativo, es que el, el tema del consumo de droga va arraigado de la mano con algunos efectos sociales, el robo, el hurto. Estos estudios demuestran algunos, algunos datos, yo podría decir, bastante preocupantes. Primero es que hace referencia que la mayoría de adolescentes que de pronto caen en algún tipo de delito, es decir, por ejemplo, robo y hurto, ya ha pasado por lo menos una vez por las manos o por, o por un tipo de, de, de consumo de sustancias estupefacientes. Están en consumo. Exacto, es decir, no es que un adolescente que use un arma de fuego, no es que se podría decir que recién la usó o que, por curiosidad, según estos estudios, y que digo que son verificables en los diferentes, en las diferentes fuentes oficiales, determina que, eh, previo al hecho de que un adolescente haga uso de un arma de fuego, mínimamente ya ha pasado por dos cosas. La primera, el consumo, eh, de alcohol y cigarrillo, y la segunda, el, el consumo de algún tipo de, de sustancias estupefacientes. Es decir, lo que ha de mostrar es que va, es decir, como que va en una escalada, es decir, en nivel, ¿cierto? Por el tema mismo de la falta de control, de la falta de, de alternativas para ir mitigando o preveniendo este tipo de situaciones. Otra de las cosas importantes que es necesario destacar, por ejemplo, de este tipo de, de estudios, de, de análisis que se han hecho organismos competentes y con experiencias en la materia, es que, por ejemplo, en el Ecuador, eh, la edad promedio en tema de consumos de sustancias estupefacientes está entre los catorce y quince años, eh, y el consumo, el consumo, sí, por lo menos una vez. Y la edad del consumo de, 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 de alcohol y cigarrillos está entre los nueve, diez y once años. El consumo de alcohol y cigarrillos es, según el, en conclusiones de estos, de estos estudios, eh, es prima en manos del consumo de drogas, de cualquier tipo de drogas ilícitas, ¿cierto? Y luego de ello, entonces, en los otros niveles que ya es, por ejemplo, robo, hurto, violación, asesinato, etcétera, ok? Es decir, va en escalada. Pero otro dato importante que se puede observar en estos datos, en estos estudios, eh, en estas investigaciones que se ha hecho aquí en el Ecuador, ya, ya, bien fundamentada, en, en algunos años, es que, por ejemplo, el primer paso que cometen la mayor, o que da la mayoría de estos niños y adolescentes, como digo, es el consumo de alcohol y cigarrillo. Pero hay tres fuentes, eh, que le proveen el alcohol y el cigarrillo a los niños, a las niñas. Primero, las tiendas. La facilidad de que un niño o una niña. Aunque es prohibido. Aunque es prohibido. La facilidad de que un niño o una niña pueda ir a comprar, pueda, pueda ir a comprar a la tienda. O que el tiendero, con mucha, con mucha facilidad, le atiende y le venda, ¿cierto? Y más aún que el padre lo mande a comprar. Es que ese es el tercer nivel. Esa es la tercera fuente. La segunda son los amigos y las amigas de los niños. No importa la edad, el nivel, lo que sea. Y la tercera fuente es la familia. Vemos algunos padres, por ejemplo, que mandan a comprar el alcohol, el cigarrillo, al hijo de 10, 11, 12 años. Y algunas prácticas hemos visto. Y aquí en Ismael también la hemos visto. En algunos barrios ha visto, ¿no? Entonces, como una forma de compensar por ir a comprar ese alcohol, le da, pues, un poquito. Toma una copita, pues, como para agradecerle, pues, ¿no? Por el efecto, perdón, por el gesto de haber ido a comprar, ¿no? ¿Es cierto? ¿Cuál es la conclusión que se puede sacar, por ejemplo, de datos estadísticos como estos? Primero es que es necesario controlar esas fuentes que le proveen a estos niños y a estas niñas. Otro dato importantísimo que hizo la misma oficina de las Naciones Unidas contra la Droga es un estudio que hizo a 17 universidades del país en el año 2016 y se determinó que una gran parte de los estudiantes universitarios en el Ecuador también consumen drogas y, sobre todo, marihuana. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas, cuando vemos este tipo de actos, por ejemplo, el de ayer, el que un estudiante, lamentablemente, sabrá las razones XY por la cual llevó esta arma, indistintamente de cómo habrá sido, y resulta que, según lo que se ha escuchado en la manipulación, terminó disparándole al estudiante que estaba al frente, ¿cierto? Por suerte, hasta ahora se sabe, o de lo que se sabe, es que por suerte... Está con vida y se ha recuperado. Exacto, que está con vida y no pasó a mayores, ¿cierto? Pero vamos a retroceder, entonces, un poco más. Cuando hablamos de un tema de políticas públicas para efectos de prevenir, de proteger, garantizar los derechos de todas y de todos, a veces hemos visto cómo las autoridades solamente se encargan luego de la reacción antes de la acción. Es decir, listo, como políticas públicas, tenemos, por ejemplo, control de armas, vamos a vigilar, ok, perfecto. ¿Y qué hacemos en tema de prevención? Eso por una parte, pero hay que remarcar lo que usted dijo. La mayor responsabilidad, o la principal responsabilidad del primer cuidado que se debe tener en los estudiantes, en los niños, en los adolescentes, es la familia. ¿Pero qué resulta, mi estimado periodista? ¡Ah, caramba! Si hay un padre que es violento, no estoy diciendo que esto sucede, pero son datos estadísticos también que hay que analizar. Hay que analizarlos, por supuesto. Hay un padre que es violento, hay un padre que consume droga dentro de la casa, fuera de la casa, una madre que es victimizada por este mismo padre, unos hijos que están creciendo dentro de ese entorno. ¿Me explico? ¿Qué se puede esperar, por ejemplo? No le puede hacer el hijo no sea violento y tampoco consuma. Por supuesto. Claro que no, porque está viendo entonces los ejemplos que hay dentro de la misma casa. La descomposición social, la descomposición familiar, la violencia intrafamiliar, son fuentes directas para ir incrementando este tipo de situaciones que está realmente incontrolable. Entonces, podemos hacer un sinnúmero de acciones con miras a poder mitigar, reducir, pero si no se atacan las causas principales que originan este tipo de problemáticas, esto va a ser un círculo vicioso. Se pueden generar todos los recursos necesarios, pero si no se llegan las causas, entonces podemos decir que vamos a seguir. Ahora, cuando hablamos de políticas públicas y de inversión, de recursos, hay que entender algo clave que se llama factor de riesgo. Y los factores de riesgo son el grado de vulnerabilidad que puedan estar esos estudiantes, esos adolescentes, esos niños. Y algunos factores de riesgo, por ejemplo, es la pobreza, es la falta de acceso a servicios básicos, es la falta de oportunidades del padre, de la madre, a tener un trabajo digno, es los NBI, las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, atacar la problemática social, atacar la problemática desde un punto de vista de políticas públicas, debe tener una mirada completamente amplia. Entonces, todos estos hechos o estos hechos violentos tienen una raíz, el hogar. Todos estos hechos responden también o tienen mucho que ver con el asunto droga. En resumen. Por supuesto. Según los datos, según los números, según las entrevistas, las encuestas, las investigaciones, todas van arraigadas y antes de la droga con el consumo de alcohol y cigarrillos. Entonces, si nos sentamos a analizar un poco los números, los datos, la ciencia, las investigaciones, etcétera, y en base a las investigaciones, a los resultados que se tengan, podemos entonces mínimamente mirar de a dónde vienen o cuáles son las posibles causas o raíces que originan esto. Entonces, por ejemplo, si tenemos datos de instituciones que tienen la mentología para recoger este tipo de información, es necesario primero prestarle atención. Primero hay que partir desde ahí. Y si decimos entonces que una de las fuentes de que que está generando, por así decirlo, estas consecuencias y que a lo mejor le estamos prestando poca importancia, son las tiendas de los barrios y que a mansalva sin ningún tipo de control entregan alcohol, venden cigarrillos a los niños, a las niñas y resulta que según datos y fuentes y lo que hemos citado, eso es como el primo hermano, es decir, el primer paso antes del consumo de droga y luego del consumo de droga son los otros niveles progresivamente. Entonces, pensemos por lo menos mirando desde ahí qué podemos hacer para tener un mayor control, por ejemplo, de la venta de cigarrillos y de alcohol en las tiendas. Y es fácil poder notar como padre de familia, si yo estoy pendiente, que mi hijo huele a cigarrillo, que mi hijo huele a alcohol. ¿Es fácil? Claro, por supuesto que sí. Y además de eso, hay que tener alguna fuente. Primero eso, es decir, vamos a ir a atacar entonces el tema de las tiendas, pero no desde una política agresiva, violenta, sino bueno, generemos entonces un censo, vamos a conversar, vamos a capacitar, lo vamos a informarle en el marco del derecho que tienen los niños, los adecentes, las personas a no venderle. Ok, perfecto. Y luego un control. Listo. Ese es una, por ejemplo. Vamos haciendo, digamos, abriendo una participación directa con las tiendas. Ok. Pero, el mayor problema radica en la familia. Entonces, ¿qué hacer realmente con la familia? Si tenemos una familia descompuesta, si tenemos una familia que, una mujer que es víctima de violencia, si tenemos una familia que ha perdido su empleo, si tenemos una familia Padre separado, si tenemos una familia que vive en un contexto o en un escenario de pobreza extrema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esa problemática que genera, digamos que, la descomposición de la familia tiene otras raíces mucho más atrás, que son estas que estamos analizando y diciendo, ¿cierto? Todas, va a ser complejo realmente poder atacar, poder resolver, pero veamos entonces cuál podemos ir haciendo. Si el tema de construir una calle, mejorar un sistema de alcantarillado, ponerle agua potable, energía eléctrica, es complejo por el tema de políticas públicas, listo. Pero entonces veamos qué podemos ir haciendo, por ejemplo, un tema de socialización, un tema de campañas de prevención. Entonces, hay ahí, por ejemplo, alternativas. Para efectos de poder también darle opciones, a veces hasta el mismo gobierno, a veces hasta las instituciones públicas, los funcionarios, porque estar dentro de una institución pública a veces tiene una mirada muy interna, ¿cierto? Entonces, hay alternativas y, por ejemplo, hay datos de algunas instituciones, de algunas fuentes que científicamente han podido demostrar, por ejemplo, cuánto aporta el uso, por ejemplo, del deporte recreativo. Hay algunos datos desde 1974, un científico que hace análisis deportivos, hace referencia la importancia que tiene, por ejemplo, en un niño, en un adolescente, el hacer deporte recreativo, es decir, bicicleta, patineta, jugar, de pronto, juegos de mesa, ok. Estas son las alternativas que hay que ver. Sí, pero, ¿a dónde se llega con esto? Estos estudios han determinado de que hacer práctica de estos ejercicios, de estos deportes, por ejemplo, reduce el nivel de estrés, reduce el nivel de ansiedad, controla, por ejemplo, el estado de ánimo, mejora la autoestima, ok, listo. Cuando hablamos de los factores de riesgos, y encontramos entonces que estos factores de riesgo tienen que ver, por ejemplo, que a veces un estudiante, un niño, un adolescente, consume droga por un tema de ansiedad, por un tema de autoestima, por sentirse amparado dentro de un grupo social. Entonces, si con el deporte científicamente, técnicamente, bien fundamentado, creamos espacios de participación, proyectos que tengan que ver con el deporte, entonces vamos a ir reduciendo el deporte y las buenas costumbres, el deporte, las buenas costumbres, y el buen uso del tiempo libre. Los valores. Por supuesto, es que el deporte no puede ir solamente como deporte, tiene que ir, por ejemplo, con un código, con un código de convivencia, que haga uso ese estudiante o ese niño, ese adolescente, ese código de convivencia, por ejemplo, el respeto, los valores, y que se practique dentro del deporte, o de la jornada del deporte, y en la casa, en la vida diaria, que se haga un seguimiento, que se premie, que se motive, que se incentive, pero por ejemplo, en Esmeraldas, ¿cuánto hemos visto de eso, mi estimado amigo periodista? No sé cuánto, muy poco, pero hay algunas acciones que el deporte, que no sé qué, pero sin ningún tipo de fundamento, sin sostenimiento, sin propuesta, sin objetivos, sin estrategia, sin metodología, etcétera. Entonces, sí hay alternativas realmente, mi estimado amigo, que son de bajo costo, que se pueden hacer y que pueden servir, me he dicho que sirven, porque hay datos técnicos, científicos, que pueden determinarse, o que determinan, que el buen uso del deporte, el buen uso del espacio, del tiempo libre, ayuda a reducir estos riesgos latentes que hay en los niños adolescentes. Como dije, mejora el nivel de estrés, establece mejor relación intrafamiliar, el respeto hacia los compañeros, o sea, hay un sinnúmero de aporte beneficioso que genera este buen uso. Solamente aquí un asunto, está bien el proyecto social, pero no olvide, bueno, serán otros tiempos, no olviden que en nuestros tiempos, y nos vamos un poco más allá, los padres nos decían, esto es, y eso se hacía. Ahora los padres dicen esto, y los hijos hacen totalmente lo contrario, eso es parte de los valores, y no había tanto proyecto, no había tanta tecnología, pero eso se hacía. Entonces también pasa muchísimo por el asunto de valores, y que en casa se cumpla lo que el papá dice. O sea, también pasa por ahí. Es que esa es la principal, la principal fuente, o la principal raíz, o causa que hay que atacar. Algunas acciones pueden darse, desprenderse, pero si no se trabaja con la familia, estas van a ser menos impactantes que el hecho de poder tener una mirada más integral, de qué acciones. Y voy a terminar con esa parte, por ejemplo. En la misma acción, en la misma propuesta, por ejemplo, de hacer uso del deporte recreativo, cuando se establece un proyecto, una estrategia, y se incluye entonces a la familia, por ejemplo, con espacios de sensibilización, de capacitación, el tema del control, del cuidado hacia su hijo, hacia su hija, la responsabilidad que tienen, constitucional, legal, de poder cuidar a su familia, a sus hijos, entonces vamos a atacar, vamos a atacar también problemáticas que tienen que ver, o que han detonado, con estas situaciones de carácter social. Entonces, por eso digo, cuando una propuesta, una iniciativa, se hace con miras de prevenir, acciones de esta naturaleza, no puede establecerse, como una cosa aislada solamente, vamos a hacer deporte, vamos a hacer patineta, vamos a hacer bicicleta, vamos a jugar un juego, un campeonato de indoor, y ahí, si no se incluye la familia, dentro de estas actividades, muy difícilmente, se va a poder tener los resultados. Un proyecto completo. Un proyecto completo, donde participe la comunidad, la dirigencia barrial, que también se conviertan, en redes de protección comunitaria, barriales, que a la final, a la hora y la hora, sean también los vecinos, las vecinas, quienes puedan hacer un proceso, de vigilancia, de control, porque, si la familia, si la comunidad, no trabaja, en estos escenarios, entonces, luego vamos a tener situaciones, como esta. Entonces, es necesario establecer procesos dinámicos de prevención, antes de, es verdad, los operativos, los controles que hace, por ejemplo, la DINAPEN, temas de niños, niños de centro, la Policía Nacional, y entre otras instituciones, pero eso es posterior a los actos, a las acciones. En temas de control, en temas de protección de derechos, la prevención, primero, es más barata, es más económica, perdón, es más eficiente, es más oportuna, y dar los resultados deseados. Entonces, es necesario, y es oportuno, es pertinente, poder establecer estrategias, metodologías, que, que, que miren, justamente hacia allá, es decir, a establecer acciones de prevención, para por lo menos ir mitigando, y reduciendo, estas problemáticas, que se han generado, y que han desatado, eh, un sinnúmero de situaciones, de carácter social, jurídicos, de vulneración de derechos, no solamente para los estudiantes, para los niños, niñas, 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 y docentes, sino que también para los docentes, padres y familia, la comunidad general. ¡Gracias!